¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por ti mi corazón me grita y te nombra Más veo a cada instante, sólo tu sombra ¿Cómo puedes dejarme sin pensar? Te necesito, ¿dónde estás? Dime dónde, busco tu amor ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Gracias.